¡Ya no sirven para nada! ¿Ya no quieren? ¿Ya no quieren? ¿Se sirven para algo? Ya, ya hagan, porque ya no van a ganar. Porque no sirven para nada, si quieren. ¿Eso sí? ¿Eso sí? ¿Verdad? La greñura. Igual que la tía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El tío Carlos. La pelona. Deja la espatula así. Más seguro. Más seguro. Smiling. ¿Quién? ¿Así? No, pero... No, yo sé lo que estaba pensando. Dijo que tiene los oídos grandes. ¿Era no sirven, güey? ¡Mutas mío, mensaje! ¿Te sobró? ¿Qué te quiero, güey? ¿Ya te sobró? Pues ya, quiero, güey. ¿Cómo hace algo? No, no es para mí. ¿Tú me sirviendo? ¡Vale! Sí, pero de este sí puedes. No, no es para mí. No, no es para mí. No, no es para mí. ¿Qué te quiero, chá? No, no es para mí. ¡Cállate! ¡Cállate! Sergi. Que nunca me trajo el shot, pero güey... No, no es para mí. Ay, sí, cálmate. No, no es para mí. ¿Qué te quiero, chá? He owes me a shot de Don Ramón. ¿No lo traje? ¿Tú lo traes? Nenea. La loca de Nenea. Sí, Lorena quiere seguir comprando. ¿Cómo sabe que tengo... ¿Cómo sabe que tengo... ¿Cómo sabe que tengo...